muchos dicen que esta semana es como una gran fiesta yo digo que es el celebrar la vida pero para seguirla no es detenernos y joder ya está es una semana que es un envión como cuando vas a saltar y viene el envión y tomas toda esa garabía toda esa bueno esta es la semana para ello para el proyecto que tengas en lo que quieras no solo en el amor si bien tiene que ver con la pasión porque esta semana es la luna llena en Leo que vas a ver todos los videos por el canal además de y va a montes estrellas maestros estrellas también lo reciben además de la conjunción de Venus y Marte en Capricornio así que bienvenidos mis amantes mi tribu de gente rara a una semana juguetona te disfrute pero no de parate es decir no disfruto de un logro consagrado y de algo ya terminado disfruto del salto el envión la potencia lo que deseo lo que se me hierro de la sangre y quiero cumplir voy a hacer un directo de TikTok que va a ser hasta juguetón porque dije voy a pintar las uñas cuando esté en el directo porque vamos a ver qué color con lo que les conto de San Valentín cuáles son los signos si acuérdate que el signo de la semana lo descubrís en mi página amanecianefer.com el directo de TikTok es 19.30 horas Argentina del domingo 13 especial San Valentín y es un momento para poner el enfoque yo quiero esto y esto me hace bien porque porque ahí está el tema no es caprichoso la baja frecuencia de Leo que es la luna que vamos a vivir el 16 están todos los videos te explico todo ahí así que andá y mira el videíto bien como dedito mágico despintado que solo es dos músculos que moves y te suscribís tocas la campanita para que se den información no porque sea serio acartonado es real o está bien eso te lo digo lo aprendí muchísimo es cierto que la certeza profesionalismo requiere un compromiso y un respeto que es lo que el academicismo da soy matemática así que me encantan los protocolos pero no desdeñar las ciencias ancestrales porque algunas personas las usan de una mala forma mi objetivo es combinar ambas para ver el universo de toda perspectiva y cuanto más amplias tenga la mente mejores decisiones tomas y esa es la propuesta del canal bien luna llena en Leo el sol en acuario la luna en Leo Venus conjunción Marte el sol y la luna sin aspectos nada más que entre sí es decir que es muy fuerte y la oposición es decir me enfrento a como soy responsable maduro y serio disfrutándolo por eso Leo el sol rige la casa 5 que tiene que ver con los hijos con los proyectos el disfrute como hago para eso ¿no? y eso es lo que estamos resolviendo a través de un compromiso serio y un secreto de esta semana esa muy larga data si es una semana a largo digamos que las cosas que se establecen ahora duran a largo plazo esa es la tónica ¿por qué? porque Venus conjunción Marte se hace se forma en Capricornio también va a haber videos al respecto de eso ya te estoy hablando de la conjunción prenatal les cuento que el horóscopo de Venus conjunción Marte está en la comunidad cósmica así que ya recibieron una parte en estos días reciben la otra según en la carta natal por signo siempre toda la información de hecho estuvimos con el círculo mágico hago esto solo me van a entender maravilloso reciben los rituales de tres días para hacer en esta luna llena especial San Valentine así que bueno todo concretar un deseo no es cumplirlo caprichosamente esa sería la baja frecuencia leonina el capricho porque quiero porque se me antoja porque como el niño cuando dice ay yo quiero esto y después toma el juguete y juega dos minutos y lo tira no ¿para qué? ¿de qué te va a ser utilidad? ¿qué es lo que te va a brindar que realmente te haga evolucionar? por lo tanto es muy importante cuando uno pide un deseo enfocar en la emoción que viene con ese deseo es una semana donde la concretitud se da por tomarse en serio las cosas desde el corazón y me encanta esta semana porque va a desacartonar o desmitificar que para que algo sea serio no tiene que ser disfrutable que no tiene que ser algo divertido no porque divertir es como distraerse pero sí disfrutable algo que realmente me apasione la pasión y lo serio y lo responsable van de la mano y eso es lo que vamos a aprender esta semana creo que cuando se dice ser como niños es esa capacidad de sorpresa de jugar y realmente creerme lo que estoy haciendo es decir la pasión en su estado más puro pero acuario enfrente dice eso que vos sentís que realmente te apasiona hacelo en serio por eso me encanta esta luna que además está diciendo que pasó el 8 de agosto del año pasado que que sembraste que ahora tome sentido hemos como evaluar he ido por mi pasión lo que hago viene del corazón creo que va a haber un gran movimiento social en cuanto a se estuvo se está diciendo que hubo empresas que necesitaban empleados para hacer las tareas como más rutinarias o quizás menos agraciadas porque la gente quiere ir a hacer lo que le apasiona creo que estamos en un break donde la tecnología va a tener que reemplazar eso por eso es la era de acuario y que vamos a valorar mucho el tiempo recuerden que acuario lo rige Saturno que no es lo que pasaba con Pisces y Neptuno acuario lo rige Saturno y el tiempo va a ser fundamental va a ser nuestra moneda de cambio no voy a hacer nada que me haga perder un minuto de tiempo entonces creo que ahí va a intervenir la tecnología y estas estas consideraciones esta semana como que se eleva mucho esa energía como enfoque lo que estoy haciendo me está haciendo perder tiempo me lleva a mi meta me gusta no me gusta me apasiona empieza el cambio Mercurio pasa acuario el ingenio la sagacidad por eso hablo de inventos recursos tecnológicos que pasen a nuestra vida doméstica y que realmente involucren que personas no van a tener que hacer tareas que no les apasiona o no les permite evolucionar esa sería la tendencia solo voy a decir que estamos en portal abierto y la información que se está revelando está marcando no un rumbo no un destino sino nos está poniendo en prioridad al ser humano pero no desde un lugar infantil querernos sino realmente respetar esta decisión de encarnar que hemos tomado hacerlo mejor pero respetarla eso es lo que haces cuando celebras la vida eso es Leo la celebración de la vida y con valentía en lo que estuvimos trabajando en la comunidad cósmica la valentía ¿qué es la valentía? lo que le damos valor lo que yo le doy valor me promueve a que haga algo me hace valiente y esta luna llena la fiesta de San Valentín anda a mirar el video que tiene que ver con la Juno Febroate y demás que nos impulsa a la equinoccia a la Pascua al gran salto tiene que ver con tomo ahora estoy viste como cuando en el tsunami las aguas se retiran yo sé que siempre pongo un ejemplo pero es el más gráfico se retiran las aguas como que vengo al corazón estoy ¿qué es lo que me apasiona? estoy encendiendo mi fuego interno para que después pueda dar el gran salto esa energía potencial que genero se desarrolla en ese salto cuántico que me lleve a otro nivel evolutivo y eso es lo que estamos viviendo ahora anda a mi página a ver cuál es el signo de la semana estuve también en TikTok que voy a hacer el directo pero también ya estuve hablando de cómo viene para cada signo ¿sabes que hay un video para cada signo en amantes amantes estelares y maestros estelares y decirte también que seas valiente en escuchar a tu corazón entonces les voy a proponer que antes de irse a dormir se tomen impulso nada más nada más a ver qué pasa a ver qué sueñan cómo se levantan el otro día cómo conectan buena semana y gracias por escucharme nos seguimos viendo bye bye besito y no la bolsa